vale 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 ok a ver tenemos que hablar seguro que muchos de vosotros desde hace tiempo ya venís utilizando la maravillosa y siempre presente red social tiktok me equivoco y a ver me atrevo hasta averiguar cuál ha sido vuestro proceso empezasteis viendo la red social nosotros utilizabais instagram o snapchat y de repente salió tiktok una red social en el que sólo veíamos adolescentes o incluso niños hacer bailes un poquito extraños sí o no y el tema es que con el tiempo y a medida que iba pasando un poquito la pandemia de repente empezasteis a encontrar un poquito de interés en tiktok vuestros amigos empezaban a utilizarlo empezaba a ser una red social que ya no daba tanto cringe en general tanta vergüenza ajena y de repente os disteis cuenta que era un algoritmo que se empezaba a entender sigo bien o no y a ver hoy tengo que hablaros de una cosa por mucho que nos encanten aquí las redes sociales por mucho que nos encante trastear por mucho que nos encante subir contenido hoy tenemos que hablar de un tema que a mí personalmente me preocupa bastante hoy amigos y amigas hablamos del lado oscuro de tiktok y como no podía ser de otra manera godofredo o como lo queremos llamar como se llamaba antonio creo va a estar conmigo para explicarlo vale la evolución de las redes sociales en general ha sido algo que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos la forma de comunicarnos incluso en la forma en la que consumimos todo tipo de cosas y es verdad que las redes sociales han convertirse en un modelo que se puede capitalizar en un modelo en el que se puede ganar dinerito ya sea por los creadores o por las empresas han conseguido crecer en números exponenciales llegando a todas las partes del mundo y es que este es un tema muy importante porque aquí realmente vemos que la globalización el hecho de que una aplicación se distribuya en todo el mundo hace que nos encontremos con algún dilema moral que hoy vais a ver vuelvo a repetir para nosotros las redes sociales tienen un montón de cosas positivas que hay que saber aprovechar y hay que saber sobre todo gestionar la capacidad de conocer a nuevas personas nuevos códigos de comunicación la capacidad de recibir incluso información de cosas que están pasando en el mundo general o solamente el entretenimiento el entretenimiento es una cosa buena por mucho que se demonice muchas veces pero amigos amigas en el caso de tick tock hemos llegado a un punto en el que creo que se están sobrepasando ciertas líneas que no se deberían de sobrepasar y este es un primer aviso desde luego son cosas que están saliendo nuevas que yo no había visto hasta ahora y que tienen que ver con la funcionalidad de los directos de los lives de tick tock ojito con lo que viene ojito espera que subo aquí arriba y os lo explico estáis estáis ahí estáis ahí bien no vale empezando por una cosa que llevo viendo desde hace tiempo las batallas entre creadores dos creadores de tick tock que tienen activado el modo de live se ponen a batallar entre ellos por el mero hecho de ganar a través de una barra de progreso hay una barra que roja hay otra barra que es azul y dependiendo de la cantidad de regalos que te hagan dentro de tick tock o dependiendo de la cantidad de actividad que tenga tu comunidad tu barra va a ir aumentando y disminuyendo y diréis toda esa gente que paga para dar regalos a esos creadores reciben algo a cambio que creéis pues por supuesto que no es el mero hecho de que tu creador gane esa batalla porque además diréis vale pues gana esa batalla y se termina no en el momento en el que esa batalla termina se activa otra y así hasta el infinito hay creadores que están horas y horas y horas con la única actividad de pedir regalos a su comunidad para que su barra se mueva y diréis bueno eso puede no afectar si no quieres no donas no amigo hay un error catastrófico en todo esto que es que todos los regalos que se gestionan a través de tick tock están basados en sus monedas en la moneda propia de tick tock de tal manera que tú compras ciertos regalos y pierdes un poco la noción de lo que cuesta vamos a verlo claramente esta es la conversión de las monedas de tick tock 1.321 monedas cuestan 20 euros 16 mil 500 monedas son 249 euros y vamos a ver un poco que regalos puedes darles a estos creadores puedes darle regalos de hasta 15 mil monedas de tick tock o sea puedes dar regalos de 250 euros que sucede para mucha gente el dinero es una percepción psicológica no es lo mismo dar 250 euros que ya tienes interiorizado que es mucho dinero a dar una galaxia bonita dentro de tick tock no es lo mismo dar 50 euros que dar un bailarín inflable amigos y amigas en todo esto hay una estructura perfectamente diseñada por estoy seguro que psicólogos de muchas partes del mundo para que realmente el donar estos regalos a estos creadores no te dé la sensación de que te estás gastando mucho dinero de hecho gamificarlo a través de este tipo de iconos hace que todo parezca mucho más light además añadimos una capa por encima todo esto de tick tock que es que las personas que consumen esto sobre todo la gran mayoría de audiencia que está dentro de tick tock son personas muy jóvenes pero cuando digo muy jóvenes es muy jóvenes por debajo de los 15 años gente que además no tiene acceso a sus propias normalmente tarjetas de crédito estoy seguro que algún padre se ha encontrado agujeros en las tarjetas de crédito por este tipo de cosas y al final nos dejemos a un lado que lo único que hacen estos creadores es decir donadme 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 que si no perdemos y es un constante pedir dinero nada más lo que yo he llamado jugar con la estrategia del obsesivo navegando otra vez por los lives de tick tock de repente me encontré con una serie de directos que se basaban única y exclusivamente en potenciar ese comportamiento compulsivo en este caso que estáis viendo aquí por ejemplo es un tío que se dedica a quitar la cáscara de un huevo poquito a poco para generarte esa sensación de que no te puedes ir del directo sin ver cómo termina y a medida que va avanzando dice que no quita el último trozo hasta que lleguen los dos millones de likes de verdad os estoy contando esto y yo es que no me lo creo muchas veces las cosas que veo por aquí pero la realidad es que este tío llegó a tener más de 15.000 personas en directo un montón de comentarios y lo peor de todo gente dándole dinero cada dos por tres y aquí lo tengo que decir es que yo me quedé viendo me quedé viéndolo hasta el final porque dices quita ese último trozo de casca juegan con lo obsesivo al final tick tock tiene un algoritmo que tanto por el infinite scroll ya sabéis esta cosa de bajar hasta abajo y que nunca termine como con un poco el modelo de consumo está generando un poco de ansiedad en las personas que lo consumen y vuelvo a repetir no quiero decir todo absolutamente de malo de ticto porque creo que tiene muchas cosas buenas pero esto es esto es y ojo porque vamos al top 3 vale al top 3 de cosas que he visto yo que realmente en fin rozan un poquito lo loco lo loco ya de la mente vale bueno como veis cambio mucho de sitio pero estoy aquí en el set de streaming que por cierto lo voy a enseñar en el siguiente vídeo si has llegado hasta aquí por cierto ya te podía suscribir y darle al like no no cuesta nada es gratis en el número 3 tenemos un directo que este la verdad es que me hizo bastante gracia que es ya de ir directamente a la suplantación de identidad y es que andando otra vez por el live me encontré con algo que me hizo bastante gracia me encontré un directo entre leo messi y cristiano ronaldo y desde luego el creador que estaba mostrando esto no era ni cristiano ronaldo ni leo messi y vale diréis pues bueno obviamente se ve que no son ninguno de los dos pero el problema es que había mucha gente en directo y vuelvo a lo mismo con el sistema de donaciones funcionando a todo tren tengo entendido que en tick tock hay un puesto o varios puestos entiendo de personas que gestionan y miran un poco el contenido para que haya un poco de filtro pero creo que realmente en los lives ahora mismo no se está poniendo ninguna criba a no ser que sea algo violencia como explícita o incluso pornografía o algo así pero claro de ahí hay un montón de derivados que tampoco son correctos y en este caso me hizo mucha gracia porque había mucha gente diciendo cristiano saluda me leo saluda me aunque la calidad de imagen fuera horrorosa telita e buscando buscando ya planos planos artísticos no vamos a por el número 2 en el número 2 una categoría que a mí personalmente me ha dado hasta miedo aquí somos todos muy fans de black mirror y esto es ya estar está rozando en un capítulo de cualquier serie vale en este caso estamos viendo a una persona o varias personas porque he visto varios de este estilo que básicamente han puesto en su descripción del live que si donas x ítems y donas x regalos dentro de tick tock suceden x cosas me refiero a un sonido una bocina salta humo un grito una serie de ruidos un poquito altos que básicamente no tendrían ningún tipo de problema que sucediera si no fuera con el objetivo de que esa persona no duerma de hecho es un tipo de directo que he visto bastante que lo lidera china porque la gran mayoría de ellos son chinos y básicamente es una persona en una cama sin poder dormir la gente que está ahí digamos que se divierte no dejando dormir a esta persona y muchos de ellos pues se ponen incluso filtros para dar más pena y un poco como una sensación de agobio agobio el mío de ver este tipo de cosas estamos un poquito perdiendo la cabeza o soy sólo yo nos parece normal vosotros lo consumís es que no entiendo nada tío no entiendo nada y por último en el número uno algo que realmente a nivel así de primeras puede que no te salte mucho puede ser un directo totalmente normal si no fuera por un detalle que me di yo cuenta aquí estamos viendo a una persona que básicamente tiene un modelo de live tiene un modelo de directo que consiste en que cuando tú te metes en su directo y le regalas algo te muestra en la pantalla le da like y te sigue vale es un modelo que más o menos nos podría parecer sano no entre comillas muy tonto muy simple poco divertido pero bueno ahí hay gente no el tema es que eso no tendría ningún tipo de problema no pasaría absolutamente nada si no fuera porque me metí a las 7 de la tarde de un domingo a el live a ver y a investigar un poco y a las 12 de la mañana del día siguiente me meto y seguía esa misma persona seguía esa misma persona además era consciente de que eran los mismos porque estaban poniendo en el chat llevas más de 12 horas déjalo ya llevas como 14 15 horas en el live no se me generó una angustia y una sensación de decir esta gente realmente no sé si está ahí por gusto obviamente por necesidad tiene que estar pero ya no sé si pertenecen a una organización que se encarga de poner a estas personas facturando no sé aquí salen un montón de teorías que si realmente te pones a analizar un poco pueden llegar a puntos muy chungos y que desde luego se pegan directamente con los derechos humanos de cualquier civilización que más o menos quiera avanzar bien en el mundo del trabajo vale y si este no es el único modelo que he visto tengo más si este vídeo recibe el apoyo que quiero o que más o menos veamos que tal sacaré más que tengo ahí en la chistera algunos muy heavy y algunos que quiero ver si se replica el modelo quiero ver sobre todo si no es algo puntual si no es algo que hay más por ahí ya sabéis que somos unos fans de las redes sociales nos encantan porque vemos mucho el valor positivo pero ojo no hay que dejar de decir lo negativo que creo que también es importante déjame en comentarios si conoces algo del estilo para que yo también lo pueda bichar por aquí y nos vemos muy pronto un besazo y adiós